Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos la revista 3D World. Esta revista yo no la conocía, pero bueno, como viene portada de Star Wars, es imprescindible. Revista 3D World. Y pone en portada, celebrando el arte de Star Wars. Bueno, es una revista centrada en el arte en 3D. En todo lo que es el trabajo en 3D de ordenador, de PC. Y van a venir un montón de reportajes y de obras hechas por personas. La verdad que a mí me ha impresionado esta revista por los trabajos que hace la gente con el ordenador. Que realmente muchas veces no sabe si son de verdad o no. Esto es lo que tenga que ver con el arte en 3D. Desde películas, bocetos, creaciones. Ya veis Alien también. Que me imagino que será para la próxima película. Una revista muy impresionante. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es el reportaje de Star Wars y Rock One. En el que nos van a hablar de las personas que han trabajado en el apartado de efectos especiales y de creación de todo lo que es por ordenador. Y luego un reportaje muy interesante de construyendo Mos Eisley. Perdón por la pronunciación. Todo hecho por ordenador. Han recreado como sería un Mos Eisley de verdad. Y también nos van a explicar cómo se hacen ciertas cosas. La verdad que para lo que son los diseñadores es una revista que está muy bien. Para todos los demás. De las revistas más interesantes que han salido este mes en torno a Star Wars. Porque te puede gustar el diseño mucho o poco. Pero no se puede quitar el que sea distinto y curioso. Y estamos hablando de un reportaje bastante extenso. Como veis. Cómo se crea un ALA X. Las casas, el mercado, todo. Y ya veis un montón de páginas y páginas. Y otro reportaje más. El arte de los droides. Y todas estas imágenes son hechas en 3D por ordenador. Una maravilla. Con diferentes droides como este plateado. Otro reportaje de Star Wars. Kit Basing. Cómo construir una nave. Paso a paso. Por ordenador. Nos van a ir enseñando. Cómo hacer. Esta creación. Y bueno. El resto de la revista. Bueno. Ya veis. También aquí. Hecho por ordenador. Un Darth Vader. Y cómo se creó. También paso a paso. Y siguen los reportajes. Darle textura a un robot. En este caso. Pues a nuestro último robot. Sumado. K2SO creo que se llama. Ahora. He quedado en duda. Y bueno. El resto. Pues más. Artículos. De este estilo. Pero centraos en otras materias. Y bueno. Ya veis. Es una revista bastante curiosa. Revista 3D World. Gracias. Ven. Gracias. Gracias. Gracias.